¿Qué saben de Perú? ¿De Perú? Sí. ¿Qué Colombia es el Papá de Perú? De la Asalación Colombia. ¿Cómo se imaginan ustedes que son los peruanos? En cierto rasgo, así como de... ¿Cómo te digo? ¿Indígenas? Indígenas, correcto. Sí, claro. No he escuchado nada de maravilla, comida, nada. Los sitios bonitos. Ya, por ejemplo, dime uno o dos. ¿Para no ser? Nada. Pues... No sé, pero... Nada, que es un país, nada más. ¿Nada más? Nada más. ¿Dónde queda el Perú? Pues si hablamos de ubicación geográfica. ¿Tampoco? Estamos pésiles. ¿Sabes que Perú limita con Colombia o no? Sí. Entonces, ¿Perú dónde quedaría? Allá. ¿Para el norte? ¿O para el sur? ¿O para el este o el oeste? Hola, sean bienvenidos a un nuevo video. Soy Rinaldi Riega. Me encuentro aquí en la ciudad de Barranquilla. En una ciudad que se encuentra en la costa caribe colombiana. Vamos a salir a preguntar a los costeños, a los colombianos, qué es lo que piensan de los peruanos. Qué es lo que saben de nuestra cultura, de nuestra gastronomía. Qué se imaginan, que cómo somos, qué hacemos, cómo vivimos. O algo que ellos pues quieran decirnos acerca de nosotros. Así que quédate en este video, que esto va a estar muy bueno. Así que, empezamos. ¿Comida peruana es lo más rico que existe en la tierra? A ver, dígame usted. Tres platos de comida peruana. ¿Cómo es que se llama la sopa esa que hacen? Ah, la comida peruana es buena, excelente. ¿Y qué platos le gustaría probar, comer? Bueno, en sí no tengo ni idea. No tiene ni idea. De la comida peruana. ¿Qué es lo que usted de repente sabe de Perú? O he escuchado de Perú. ¿Qué me puede decir? Miércoles. Sí que me, 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 me. Nada. No se le viene nada. Bueno, bueno. ¿No he escuchado nada de maravilla, comida, nada? No. Bueno, no he escuchado muchas cosas, pero me dicen que es un país diferente. Hay culturas. Pues, tengo amistades allá. Pues, no sé. ¿Qué es lo que ustedes han escuchado de Perú? Ah, ¿quién es jugar de fútbol? Tapia, YouTube. Ah, Tapia, YouTube. Ya en la Padula. La Padula, ok. Guerrero. Guerrero. Bien. ¿De Perú? Sí. ¿Qué Colombia es el papá de Perú? ¿De la selección Colombia? Ya, no conozco más, este, cueva. Ya, pero aparte de fútbol. No, de fútbol, solamente de fútbol, de reto. Ok. Ceviche. La otra es... Faltan dos más, eh. Este... ¿Cómo es que se llama la sopa esa que hace el guiro? Por ahí, dale, dale. ¿Quién te puede ayudar por ahí? Una sopa, una sopa. ¿Cómo se imaginan ustedes que son los peruanos? Tienen cierto rasgo, así como de... ¿Cómo te digo? ¿Indígenas? Indígenas, correcto. Sí, claro. El cerro de Machu Picchu, la canción que le compuso Jairo Valera a Perú. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Me sabe a Perú. Eh, muy bien. ¿Otra? ¿Otra? Dígame una ciudad de Perú. Lima. Pero aparte, aparte de la capital. Lima. Aparte, otra. Eh... ¿Qué ha escuchado? ¿No ha escuchado nada? Nada, nada. Arroz de pollo. Uno. Arroz de ají. No, no hay arroz de ají. Sí, hay arroz de ají. No, no hay. Bueno, no hay. No, no hay arroz de ají. Pues... No sé de Perú. Nada, que es un país. No, nada más. ¿Nada más? Nada más. Ahí. Está cerquita. Una ciudad más. ¿Una más? ¿Qué no? Creo que la tengo aquí, pero no me acuerdo. Piche. Ya, ceviche. Eh, ¿qué más? Perú. Eh, Machu Picchu. ¿Y qué hay dos? ¿Algo más? Le gusta mucho el ceviche. La comida que contiene bastante mariscos y picantes y esa vaina. Yo, bastante pescado. Yo conocí en Venezuela, donde yo viví dos, tres años, tuve unos amigos peruanos, tuve bastante contacto con ellos y la comida de ellos era puro ceviche, en base a eso, picantica, bastante fuerte. Y dígame, ¿usted qué plato le gusta del Perú? ¿Comía o comía peruano o no? Sí, el ceviche, claro. Ah, el ceviche, Miguel Baró, el ceviche peruano. Claro que sí, claro. Uy, qué bueno, qué bueno. Fuerte, bien picadito, bueno. Los aztecas. No, los aztecas, no sé. ¿Sabes tres nombres de ciudades de Perú? Bueno, Lima. ¿Lima? Eh, eh, ¿cómo es? Lima, eh... ¿De ají, no? No. Estás... Has dicho el ají bien, pero el de otro nombre te falta. Ají de... Ají de... Ají de... Ají de... Ají de... No, ají de... Ají de... Falta ahí, completa la palabra. Ají de... Ají de... Ay, no sé, no sé más nada de Perú. No, aquí estoy de Ecuador. ¿El Joder no? No. Los sitios bonitos. Ya, por ejemplo, dime uno o dos. Ya, no sé. Nada. O sea, lo he visto por fotos, pero como en sí, no me sé los nombres, nada. O sea, solamente he visto como imágenes de los lugares. ¿Dónde queda el Perú? Pues si hablamos de ubicación geográfica. ¿Tampoco? Estamos pésimos. ¿Sabes que Perú limita con Colombia o no? Sí. Entonces, ¿Perú dónde quedaría? Allá. ¿Para el norte? O para el sur. O para el este o el oeste. Ya, completa, completa, completa la palabra. Arroz. No, no, no es de arroz, es de un animal. Ya, te di una pista ya. Arroz de... Ají de... Un nombre de un animalito es, para completar ahí la palabra. Un arroz, ají de... Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. ¿Cuál es? ¿Qué conoces de Perú? Nada. No hay cuca. La gente se llama, ¿por qué te decísle? Cuco, cuco, cuco. Vamos, vamos, vamos. Una ciudad por ahí. Está cerca, hermanito. Ey, chicos. Está cerca, está cerca. No, no, no. No, no. Dale, dale. Cuenta una, cuenta una, ya. ¡Ya acabó! Cuco, ya te vas. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. ¿Qué dos? Pablo Guerreo. Ok, ya. Usted dígame algo que sepa de Perú. Algo, no sé. Algo, no sé. La Ingracia del Oriente. Algo. ¿Eh? Ya, está bien. Ya, no, no, no. La capital del Perú. Lima. Exacto, ganaste. ¿Cómo te llamas? Carlos. Carlos. Ey. Encontramos a un barranquillero, a un colombiano, que sabe de Perú. Así que él se ha ganado comer gratis. Vamos a ir a un restaurante. ¿Me puedes acompañar? Es aquí cerca, media cuadra. Media cuadra los dos, todo pagado. El ceviche. Hasta ahora. ¿Cuánto le pones al ceviche en Perú? Del uno al diez. Del uno al diez. Del uno al diez, un millón. Un millón. ¡Wow! Que viva el Perú, ¿eh? ¿Y tú cuánto le pones al ceviche? ¿O qué te ha gustado más? ¿Lo que me ha gustado más? Igualmente, el ceviche. ¡Gracias!